El día de hoy vamos a hablar de tendencias blockchain, tendencias cripto para 2022-2023. Estas son las que yo creo que van a ser tendencias y también son unas que ya están sucediendo y que probablemente van a seguir acelerándose estas tendencias. Entonces vamos a darle, les dejo amigos el link del patrocinador del canal FTX en la descripción. Uno de los mejores exchanges sin duda que trabaja con reguladores y ofrece los mejores servicios. Tengo un video ahí, tutorial para mostrarles cómo funciona si les interesa también en la descripción. Pero bueno, vamos a darle y vamos a platicar de lo que son las tendencias para 2022-2023. Y empecemos con las nuevas generaciones, los nuevos enfoques para las criptomonedas, para los blockchains. Primero que nada, bueno, muchos proyectos obviamente se están enfocando en escalabilidad. Quieren escalar el número de transacciones, el número de velocidad. Porque bueno, ya sabemos que algunas blockchains son lentas, son costosas y es algo que se está tratando de solucionar con lo que son segundas capas, por ejemplo para Ethereum y cadenas laterales también se están empezando a volver populares. También otra tendencia muy importante amigos que está sucediendo en todo esto es la sustentabilidad. Hay cadenas que están enfocándose en reducir el consumo de energía. Una de las causas por la que Ethereum también cambia a Proof of Stake es obviamente porque Proof of Work está volviéndose como muy controversial por el consumo de energía. Tenemos blockchains como Celo, Celo que también están enfocándose en ser negativas en emisiones de carbono, etc. Entonces la sustentabilidad definitivamente es algo que se están enfocando mucho los proyectos. Otra cosa que de hecho acaban de anunciar en Polkadot es la gobernanza. El sistema de votaciones, el sistema en que se controla las blockchains, las monedas es algo que sigue evolucionando. Al final también recuerden que idealmente podríamos tener sistemas de votaciones para países en la blockchain. Entonces gobernanza es algo que se está trabajando constantemente y bueno, como les digo, para Polkadot justamente anunciaron el modelo de gobernanza nuevo ahora en Polkadot Decoded. También otro enfoque muy importante es obviamente que también tiene que ver algo con Polkadot, pero con Cosmos y otras blockchains como Quant es la interoperabilidad entre blockchains. Muchos hackeos han estado sucediendo y principalmente suceden en puentes, entonces seguimos en el proceso de perfeccionar la interoperabilidad. Tenemos XCM para Polkadot, tenemos IBC para Cosmos y bueno, se sigue mejorando toda esta tecnología y se va a seguir adoptando cada vez a más grande escala. Ahora, pasemos a otros temas un poco diferentes. Van a ver, obviamente, una de las tendencias para 2022 son las regulaciones. Las regulaciones justamente, de hecho, en Europa, la Unión Europea acaba de anunciar lo que posiblemente van a ser las nuevas reglas que todavía no se han implementado, pero podrían implementarse para 2023, inicios de 2023, mediados de 2023. Todavía faltan algunas aprobaciones, pero parece que estas van en serio. Y bueno, también en Estados Unidos recuerden que pues dieron una orden ejecutiva que aceleren un poco todo este tema. Muchos sobre todo recuerden con la regulación de stablecoins, es el enfoque, pero también con el lanzamiento de tokens y bueno, con compañías que estén enfocadas en blockchain en general. Y bueno, hablando también de stablecoins, vamos a ver probablemente las CBDCs, las monedas de los bancos centrales, que bueno, ya sabemos, no quisiéramos que sean tan poderosas porque si blockchain permite el dinero programable, las monedas de bancos centrales las podrían programar para que, bueno, si hablas, por ejemplo, mal del gobierno, te bloqueen tu cuenta, podrían programar para que solo puedas gastar a ciertas horas del día, podrían programar que solo puedas gastar en ciertas tiendas, en ciertos establecimientos, en ciertas tiendas en línea, entonces también es algo muy, muy importante. Otra tendencia también bastante importante que ha estado bastante en las noticias últimamente es los ETFs, específicamente el ETF spot. En este momento, bueno, hay un ETF que es futuros. Estás apostando básicamente en el futuro del precio de Bitcoin, pero lo que queremos es un ETF spot, que tengan que mantener el Bitcoin y esto va a causar una demanda alta de Bitcoin. El fondo de Grayscale, que es uno de los fondos que más tiene Bitcoin, está tratando de que aprueben la SEC, que apruebe básicamente que puedan crear su ETF spot. Spot, recuerden, necesitamos que sea spot, no que sea futuro, que no estén apostando a precios a futuro, sino que estén apostando en el presente y que requieran que tengan Bitcoin. Otra cosa bastante importante que tiene que ver también con todas las regulaciones es lo que es el green mining, minar de forma verde. Como les digo, bueno, las regulaciones de hecho de Europa que propusieron no se enfocan mucho en todo esto de consumo de energía, sí incluyen algo, pero recuerden que es algo que también está llamando mucho la atención de los reguladores, el consumo de energía, especialmente por Proof of Work, que entonces algo que se están enfocando las compañías ahora es en crear formas de minar más sustentables. Sabemos que, por ejemplo, El Salvador, El Salvador está tratando de construir instalaciones para minar Bitcoin con energía volcánica. También sabemos que Bitcoin es un proyecto, es un activo que incentiva la creación de instalaciones de electricidad, de producción de electricidad verdes. ¿Por qué, amigos? Porque la electricidad puede transportarse, digamos, unos 300, 400 kilómetros aproximadamente, por lo que tengo entendido. Y la mayoría de las estaciones de energía sobreproducen electricidad que no se termina consumiendo. Y, bueno, Bitcoin puede ser un comprador de esta energía constantemente porque está consumiendo constantemente electricidad. Entonces, puedes poner, por ejemplo, paneles solares, turbinas eólicas en lugares bastante remotos que, bueno, normalmente las instalaciones de electricidad tratan de poner 200 o 300% de la capacidad necesaria para que siempre haya de sobra. Entonces, como les digo, siempre sobra electricidad. Esa electricidad, si no se usa, se desperdicia, pero Bitcoin es algo que la consume y te paga por consumirla. Y esto vuelve mucho más sustentable, mucho más rentable estos proyectos de infraestructura de electricidad. También algo bastante importante que se está desarrollando, obviamente, es Lightning Network, la mejora de la Lightning Network, que es la capa de escalabilidad de Bitcoin. La capa de escalabilidad de Bitcoin están entrando cada vez más Bitcoins. La capacidad de transacciones de Bitcoin en grandes cantidades aumenta en la Lightning Network. También algo muy importante es que están empezando a probar o construir la tecnología para también tener stablecoins, criptomonedas estables sobre la Lightning Network, que eso también va a ser muy interesante porque vas a poder mover, por ejemplo, pues lo que podría ser Tether en la Lightning Network, que es, si lo han probado la Lightning Network, han visto la velocidad que es. Es extremadamente rápido. Entonces, definitivamente sería algo muy interesante de estar viendo un proyecto de stablecoins en la Lightning Network. Creo que también las inversiones institucionales van a seguir aumentando definitivamente y más aún si entran a regulaciones porque las reglas van a estar claras para los jugadores grandes y esto va a permitir que puedan hacer inversiones con más seguridad porque ahora, como hay falta de claridad regulatoria, no quieren hacer una inversión que podría entrar a una regulación y mandar a cero esa inversión. Entonces, los jugadores grandes normalmente están esperando a que entren las regulaciones para poder hacer inversiones con más claridad. También algo muy importante, obviamente, es las NFTs, amigos, pero no todo se trata de NFTs, desde dibujos, de fotos, sino que también el uso de las NFTs para boletos de eventos, las NFTs, por ejemplo, que representen propiedad, NFTs, pero casos de uso más institucionales, no tanto para arte, digamos. Yo creo que va a seguir creciendo, al igual que el metaverso, amigos. Obviamente, el metaverso tuvo su ola de crecimiento muy, muy fuerte y ahora ha estado reduciéndose, pero lo que yo creo es que va a seguir creciendo, van a seguir avanzando, siguen construyendo, como, por ejemplo, Decentraland siguió construyendo en el mercado bajista que tuvimos en 2018, 2019. Entonces, el metaverso va a seguir expandiéndose y va a ir creciendo lentamente. Entonces, bueno, esas son algunas de las tendencias tendencias que yo creo que van a seguir aquí en 2022 y 2023 y más allá. ¿Ustedes cuáles creen que van a ser estas tendencias? También una extra que les mando por ahí creo que podría ser la privacidad, el enfoque en privacidad, en protocolos, etcétera, porque no solamente la privacidad para hacer cosas malas, amigos, sino que, por ejemplo, si una compañía quiere llevar a cabo operaciones en la blockchain, necesita privacidad, puede exponerse al gobierno, pero no quiere que los competidores estén observando todas sus operaciones, sus ventajas competitivas. Y hemos visto, por ejemplo, con los exchanges descentralizados como hay bots que hacen, se adelantan a las transacciones para exprimir un poco de ganancias. Entonces, la privacidad soluciona muchos de estos problemas. Pero bueno, amigos, díganme qué les parece, qué les parecen estas tendencias. Yo creo que va a ser importante este año el siguiente. Todo sigue avanzando aunque los precios te distraigan, que están bajando. Y bueno, ahora sí que es momento para estudiar, pensar a largo plazo. Seguir invirtiendo si es de tu interés y puedes tomarlo el estómago. Recuerden no invertir más de lo que están dispuestos a perder. No inviertan dinero que necesitan a corto plazo. Si les interesa un exchange, les dejo el link de FTX en la descripción. Investíguenlo. Ahora sí que es de los mejores exchanges con más liquidez, que más está trabajando con reguladores y que de hecho está comprando varias de las empresas que se están sumergiendo ahora en sus problemas por no estructurarse bien en el mercado alcista. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!